Es que si iba para atrás me comía la granada, si iba para adelante me hacía verga Así que me agarró un down cerebral, boludo Tato, mira, yo te voy a enseñar como ganar una ronda ¿Vos te compras esto? Vale, vale, vale Vos, vos te ponés la smoke acá, la smokey Tirás acá Tirar a la nail Bueno, no, está bien, no hago nada No puedo, es muy lejos No puedo, no puedo No puedo, no puedo Oh, me coque Me coque, ¿y? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!